RICARDO MÁS QUE MICHEL, MÁS QUE SLADIA, MÁS QUE MATIO, SOLO LEME, SALOS PARA TI, CRISTO FERVENTOSILLA, ¿CÓMO ESTÁ? GRACIAS POR LAS ESTRELLAS, JONATAN PAUKAR, DILO TUYO MISTICAO, ¿CUÁL LO MÍO? ¡Esta es la mierda ahí, güey! ¿Eso? ¿O el ahhh? No sé cuál de todos es el mío, güey. Este es el stream del gilero Monse de Colita, aquí es papi, aquí es donde puta, donde Colita me rechazó, no lo puedo superar desde hace dos años, la pantalla, ojo que me dio un host, que chingado me dio un host, que me dio un host, oh my god, no, maloco, escogió una mano, un host de mil, ¿Está bien? Ahora sí, ahora sí saco, baila y me quedo, aquí está, escofiel, escofiel, te amo, no, 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 no tengo ganas, o sea, no me gusta hacer lo mismo todos los días, siento que uno debe tratar de darle variedad o subir en lo que puede, porque es una noche perfecta para meterme el puño al culo. Tu cuerpo lo sabe. A su madre, así como tu viejo, tu viejo así como Javier Luján, que se escapó y tiene hijo por otro lado. Luján? Ese es el viejo de la weba. Ese escribe malo, ¿por qué eres malo, Chris? Fríos, fríos. Sí, fríos, fríos. Ahorita yo hiciste tu video, ¿sabes, no? ¿Quién carajo hace el cuac? Es un bot, es un bot, cada vez que alguien donado automáticamente. Ah, no, ah, no, es por cada, por cada vez que donan, claro, por cada vez que donan, el bot dice cuac. Y cuando hacen... ¿Qué es? ¿Cómo, cómo? Cuando hacen... Ah, están compartiendo. El que dice cuac es cuac. ¡Cuac! Ah, no, es una tortuga. Hola, Patricio, mandame saludos. Hola... ¿Quién carajo te habla y dice... Hola, pa... ¡Pará un poco que no escucho y me sale el cuac de vuelta! ¿Quién dice...? Hola... Salió. Hola, Patricio, mandame saludos. Como cuando te llama... Como cuando te llama este... Sí, sí. Sí. ¿Quién dijo eso? ¡Cuac! ¡Basta el cuac, muchachos! No quiero escuchar más el cuac. Amigos, aquí está su lore, ¿eh? Aquí está el... ¿Cómo es el chalón? ¿Chalón? Oye... ¿Qué es chalón? ¿Qué significa? ¡No! No... La gente va a bloquearme. Esos... No sé... Te describo qué significa. Ok, la gente... Ya. Acá diez. Es que hasta te hice un cinco de... Mi mamita madre es de que yo hice chalón. Y yo ca... Bueno, pregúntale mi soltero. Bueno, estás soltero, es coping. ¿Quién? Yo... Sí. Desde que nací. No... No, no tanto. No, la gente sabe preguntar. O sea, si así... Yo juego... Yo juego nota como ocho años, creo, siete. ¿Cuánto? Hace mucho tiempo. ¿Y tú? Tú dime. ¿Estás... O no estás? ¿De qué? ¿Estás frío o no estás frío? ¿Mande? O sea, ¿estás soltero o no? Ah, huevo que sí. No... Puede ser. No es triste. Está bien. O sea, está bien. Fue una chinita linda. Ojo, muchísimas gracias. O sea, yo... Me ha tocado... Me ha tocado... Me ha tocado... Me ha tocado muy mala suerte en el amor últimamente. No, pues... Llegó el momento. Llegó el momento, amigo. Se... Se viene la boda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya puedo... Ya puedo. O al menos estudiar una partecita del parche porque ha cambiado el ataque bajo... Si no me equivoco, de Lastier 1 ha cambiado la velocidad de ataque, hace menos daño. El tema de los last keys también influye un poco. Estuve viendo bastantes videos en Reddit. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Dios mío. Soy un imbécil. Puta madre. Mira cuántos, weón Ahora qué hago Voy a tener que Delicinar a todos, weón Mira, weón A su madre, sorry, gente Ay, qué imbécil, weón Soy un bravo Soy un baboso, en vez de yo invitar nomás, weón Ah, no puedo, weón No, basta ya, por favor No, no, por favor Puta madre, weón Gente, un toque, yo los ve Este Mira, ah, mira el meme que te han hecho Este es su jugador Mira, mira, mira Mira, 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 te voy a mostrar Este es el personaje de Dota, ya Balanar, ya Mira, mira, mira No, escucha, escuchame, mira Este es el personaje de Dota 1 Que es Balanar, ya De Dota 1 Mira, idiota, escúchame Este es el personaje, ya Se llama Balanar Balanar, así, Balanar, ya Sí, mira, así es, así es, ya Y mira cómo te lo han hecho Este, 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 Balanar Este es el personaje Este es el personaje Es el personaje Mira, mira, aquí te lo van a ganar Para algunos, ahí te lo van a ganar Y ahí te Ignacio Ah, concha la vida, escúchame Ah, qué iba a hacer, qué iba a hacer Ya, vete Dejame, ahorita te voy a explicar Cómo se juega con teclado ¿Qué es que me pongo? Escúchame, Ignacio Ignacio, escúchame, pelotudo Escúchame. Porque yo ya tengo mi gaseosa. Mira, come cuate y toma cifruz y queda ese dotero, ¿ya? Sí, y toma cifruz y queda ese dotero, nada más. Escúchame. Stok, Stok, ¿qué opinas de lo que dijo Smash? Sobre lo que dijo Evo de que hablaron de Místico. ¿Qué opinas? Ah, verdad, verdad, ¿no? Ahora se ha copiado el Michizor de la Morsa. Ahora, como la Morsa hablaba con los de Viscous, el Michizor habla con los de Thunder. Es el nuevo bando. ¿Quién es la Morsa? Así le dice a Jerico, así le dice a Jerico. Es una Morsa, ¿por qué él no puede aplaudir? Tú lo juntas y... Ah, te acuerdas, la aplaudida de espalda. Claro. Yo sí puedo, weón. Abusan de que soy lento lagiteando, pero por eso no puedo... Lento pensando también, eres papi. ¿Firme? Así va a ser... Ese Goto habla así, pero en la cama, mano? ¡No! ¡O000! ¡Ahh! ¡No! ¡Sí va a ser verdad mentira de ver de verlo así! ¡Bravo! 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 ¡Ya confirmó! ¡Ya confirmó! Confirmó. 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 Revelaciones ocultas, ojo. Esto lo pueden volver a ver en Nunca Más. Nunca más, pero... Ya sabía, ya sabía, huevón, el pucho estaba aquí. ¿Qué? Dios mío. Nuestro larga es una caca, ¿no? ¡Ay, hijo de perra! ¿Por qué no sube, huevón? Estoy solo ahí, todo el rato, huevón, con el pucho y con el centauro. Mira, huevón, mira, mira esa línea de mierda, ves que no tienes equipo y te pones a farmar en la línea, huevón. Por eso nadie te quiere, concha tu madre. Tu top tower está bajo ataque. El enemigo medio ha fallado. Tu top tower ha fallado. ¿Estás libre de nuevo? Eso es cierto. Voy a ir ahí, huevón, pobre que me maten. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.